Te presentamos nuestra barra de sonido GIA GSB-012. Un sistema de altavoces que te otorgará una experiencia de sonido estéreo increíble. Cuenta con un diseño compacto y elegante que lo vuelve la opción ideal para tu espacio. Además, cuenta con una batería interna recargable para que disfrutes de llevarla a donde quieras. ¡Gracias!